Muy buenos días, pueblo dominicano, buenos días a su programa con el consumidor de hoy Miércoles 8 de febrero, tenemos hoy un programa muy interesante como cada día para todos ustedes Como siempre vamos a tratar el tema de la infertilidad Aquellas mujeres, en el caso de las mujeres, aquellas mujeres que están deseosas de tener hijos De salir embarazadas y no pueden por diferentes motivos Hoy tenemos al doctor Alfonso Fernández, quien es ginecólogo obstetra Y con él vamos a tratar este tema que yo sé que va a ser de mucha utilidad Para aquellas madres, aquellas personas, aquellas mujeres Que hoy día no tienen la posibilidad de salir embarazadas Y han buscado mecanismos, muchos mecanismos diferentes para poder lograrlo Y todavía no han tenido esa bendición de ser madre Han podido lograr ser madres Entonces vamos a ver como ustedes en el día de hoy pueden tener algunas informaciones Que les van a ser de muchísimo uso, de muchísima utilidad Y de su beneficio para poder lograr el milagro de ser mamá Así es que como les dije, como les dije a todos, muy muy interesante el tema de hoy También nuestras acostumbradas secciones, la transparencia de precios de los miércoles Para conocer los precios de los diferentes artículos También tenemos Consuma Salud Hoy vamos a hablar de las bondades del brócoli Las bondades del brócoli Y recordar que este programa, y lo estamos viendo en tiempo real Por nuestra página web en www.conelconsumidor.com También pueden seguirnos en nuestro BlackBerry Que está en pantalla, en nuestro VIP en este momento Y lo pueden agregar para hacernos preguntas Y comentarios con respecto al programa de hoy O cualquier otra información que requieran Y también recordar que nos pueden seguir en Twitter En arroba para la topa Arroba para la topa Que también saldrá en pantalla en unos segundos Nuestra página de Twitter También quisiera que me ayudaran señores Yo quiero que me pongan los teléfonos en pantalla Porque yo necesito una ayuda del pueblo dominicano En la casa de un amigo mío Encontró en la nevera un pepino Dentro del pepino Habían sacado a la parte interna Un papelito con los nombres de él y de su esposa Cruzado Y con algo que parecía sangre en la nevera Yo quiero que gente del país La sabia gente dominicana Nos diga Es una brujería supuestamente ¿Qué significa esto? Yo repito Un pepino Si la parte interna del pepino No le sacaron la parte de adentro Una poca de la parte Un papelito Con el nombre cruzado Con el nombre cruzado Del amigo mío y su esposa Y arriba de ese papelito Algo Un líquido Que al parecer Era sangre Yo quiero que el dominicano me ayude Para yo entender Él me pidió que por favor Hiciera esta pregunta Para que recibiéramos llamadas Porque él no sabe La mujer ya no está trabajando en la casa Por sospecha Pero me gustaría que me dijeran Alguien Que me llamara A varias gentes del país Y que nos explicaran ¿Qué se supone? ¿Cuál era el efecto Que iba a suceder En la En esa relación O en esa familia Con esta Brujería Decimos entre comillas Porque obviamente Las personas El pueblo Debe entender Que eso de brujería Eso no existe Eso no es real Pero Solamente por curiosidad Ahí están los teléfonos en pantalla También nuestro BBP También Nuestra cuenta de Twitter Arroba para topa Para que nos agreguen Y podamos tener un contacto Interactuar Con ustedes Vamos a ver Buenos días Buenos días Buenos días ¿De dónde nos habla? Desde Santo Domingo Santo Domingo Es bastante curioso Escuchar eso Porque eso Sucede a diario En nuestro país Y el mundo Esto es abogando A lo que es la magia negra Al burguismo Que para conocer Y saber con lo que se va a combatir Tenemos primero que acercarnos a Dios Tiene a su amigo Que bien hecho Ya votó la persona Pero que se asianza A la palabra de Dios Que dice Que si Dios es conmigo Que encontrame Así es Que se agarre de Dios Que es el único Que todo lo puede Y que se agarre Con su esposa Sí Y empiecen a orar Que es lo único Que va a dar sanidad A ese hogar Porque ella es una persona Sucia Y contaminada Y cuál es el significado El significado de eso El significado Lo que buscan Es parte de lo que es La separación La separación de la pareja La separación de ambos Hemos visto muchos casos A nivel de los medios De comunicación En donde parejas Que se dicen Que no han tenido Nunca problemas Aparece Que el esposo la mata Y luego se mata a ella Sí Básicamente crear conflictos Recuerda que nosotros Lo que nosotros invocamos Eso nosotros llamamos Si estamos siempre pesimistas Vamos a tener Todos los proyectos pesimistas Entonces cuando esa persona Sucia Dañada Empieza a invocar Cosas negativas En nombre tuyo En nombre de otras personas Pues entonces Inmediatamente por ley De atracción Te van cayendo cosas Así es O sea Existe la maldad No podemos crearnos Yo no te estoy hablando Ni de ninguna iglesia Yo no pertenezco a ninguna iglesia Yo no pertenezco a ninguna religión Yo soy creyente de Dios De la palabra de Dios Y una persona que sufrió En su momento Por desconocimiento Por no leer Sufrió parte De lo que es tener Una persona sucia En su casa Muchísimas gracias Por su llamada De verdad Creo que es muy importante Su mensaje Obviamente Aferrarnos a Dios Quien es el que todo lo puede Así es que Muchísimas gracias Vamos a recibir Yo quiero que me llame Otra Recibió otra llamada Dos o tres llamadas más Para comentar Para hablar con la gente Y que nos comente Nos diga Que significa esto Ya la señora nos dice Que eso es para Buscar la separación Vamos a ver si es Si la gente La apoya En este comentario Buenos días Aló Si es cierto Es cierto ¿De dónde nos hablas? ¿De dónde hablas? Eso es De vivienda Ok Eso es cierto Pero como dice ella Que se agarre De la palabra de Dios Que lo único Que salva Y lo único Que le va a liberar De todas esas cosas malas Inclusive a esa señora Que lo que es Una estúpida La que hizo eso Pero déjeme decirle Que en los tiempos De antes De yo ser cristiana Yo sé Que eso lo hacían Y era para que El señor No se le parara Con la esposa Muy bien Que el señor No tuviera una erección Con la esposa Muy bien Ese es otro De los motivos Que decían O sea Ya hay dos versiones O sea Una Que era que Que no se separara La pareja Y otra Que no tuviera una erección El esposo Con la esposa No creo que haya funcionado En el caso del amigo mío Buenos días Muy buen día Si ¿De dónde nos hablas? De los tres brazos Tres brazos Cuéntenos hermano Bueno Esto Estoy de acuerdo Con la primera persona Que llamó Si Eso es asunto De brujería Y para qué es eso señor Para qué O eso es algo peligroso Eso es Es para alejarlo Y que también Haga Alejarlo los dos Y que haya un desarmamiento De sangre entre ellos dos También Si Eso sí Eso es así Wow Muy bien Gracias por su llamada Ahí está Sí Gracias Muchísimas gracias Ahí está Buenos días Hello buenas Sí buenos días ¿De dónde nos hablas? De vivienda Y vivienda Adelante Cuéntenos ¿Qué significa eso? No mi amor Yo no creo en eso De verdad que no 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 existe Eso está en la mente De la gente Deja eso Eso no es verdad Eso no existe Ya amén No hay gente malintencionada Así es Yo no creo en eso Yo creo en Dios Muchísimas gracias Por su llamada Vamos a recibir dos más Buenos días Vamos a ver Buenos días Buenos días Sí ¿De dónde nos habla? Desde Aswa Desde Aswa Muy bien Cuéntenos ¿Qué significa esto? ¿Qué fue esto? Esto del pepino Si tienen que tener fe en Dios Y nada contra Dios No puede suceder Si ellos confían en Dios Y están agajados de Dios Por más cosas que le estén tirando No le cae ¿Y eso del pepino ¿Qué era? Bueno Eso del pepino Era una gente Que se aferra a la maldad A la diastría Pero gente así Siempre vive Con la progresa encima Nunca Progresan Porque ellos creen Una cosa que no es cierto Nunca avanzan Gracias por su llamada Una última Buenos días Hello Buenos días Sí, buen día ¿De dónde nos habla? Mi amor Tengo que decirte algo ¿De dónde me hablas? De Villa Altagracia De Villa Altagracia ¿Cuál es tu nombre? Mabel Mabel Dime Mabel Tú tienes una mirada muy linda Ok Yo creo que ella Cuidado si tú eres familia De la que puse el pepino Vamos Gracias mi amor Muchas gracias Muchas gracias Y tú tienes una voz Muy tierna Muy sexy Para la hora tan temprano Vamos a la pausa Regresamos ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video